No, por por el filme, pero en tu lado Tengo la cabeza negra, mi amor está del luto No tengo en la luna, pero ahí es por culpa, pero duro Yo sé que tú ya no me quieres, eso es lo que más me viene Tengo una camisadera y una pena que me ocurre Y me parece que eso me cree Y fue tu ratón y te trupendida, que maldita Para su ganancia, ya que el día me confío Yo me pierdo el veneno, maldero de tu amor Yo que me morí con tu cielo de amor Respire en el cielo, apago en tu amistad Y me pierdo la risa en tu sombra Tengo la cabeza negra, mi tiendera tengo el alma Yo por ti perdí la cama y casi viento hasta mi cama Yo por ti perdí la cama y casi viento hasta mi cama Yo te trupendida tengo el alma Yo por ti perdí la cama y casi viento Y me pierdo la cama y casi viento hasta mi cama Y me pierdo la cama y casi viento hasta mi cama San Diego todavía está en la casa Quiero aprovechar esta oportunidad para presentar la banda Que me acompaña esta noche en la guitarra